Hay una creciente tensión global, distintos focos de guerra en distintas regiones del planeta. Y pongo este marco global, ¿por qué? Porque en las últimas horas, y es lo que vamos a ver en el informe, de manera concordante, tanto Rusia como Corea del Norte han vuelto a amenazar al mundo con su sistema nuclear, mirá. En un contexto de creciente tensión geopolítica, los servicios de inteligencia de Corea del Sur han emitido una alerta sobre la inminente posibilidad de que el régimen de Kim Jong-un lleve a cabo un ensayo nuclear y el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Esta situación se presenta en un momento crítico, a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que sugiere que Pyongyang podría intentar poner el tema nuclear en la agenda internacional en un intento de influir en el panorama político estadounidense. De manera oficial, el gobierno surcoreano informó que la inteligencia de defensa del país ha confirmado que los preparativos para una prueba nuclear están completos. Este sería el séptimo o ensayo nuclear del régimen norcoreano, una acción que no solo representa una provocación hacia Seúl y sus aliados, sino que también violaría varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Surcorea también alertó sobre el estado avanzado del ejército norcoreano para lanzar un nuevo misil balístico intercontinental con vehículos de lanzamiento espacial y lanzaderas móviles ya posicionadas. Esta capacidad militar, que Corea del Sur ha denunciado previamente como un uso de tecnología prohibida, subraya la intención de Kim de seguir avanzando en su programa de armamento nuclear, en un escenario donde la cooperación con Rusia se ha intensificado notablemente. En medio de esta escalada, el Pentágono ha confirmado la presencia de soldados norcoreanos en la región de Kursk, Rusia, donde se están preparando para un posible despliegue en el frente de Ucrania. De acuerdo con fuentes oficiales, aproximadamente 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados a Rusia y algunos ya se han trasladado cerca de la frontera ucraniana. Este movimiento de tropas se produce en un contexto donde la cooperación militar entre Moscú y Pylyan ha sido reforzada desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. El presidente subcoreano ha calificado la situación como grave y ha expresado su preocupación por el posible uso de estas tropas en el conflicto ucraniano. En conversaciones con líderes internacionales, Jun ha enfatizado sobre la necesidad de una respuesta unida y robusta de la comunidad internacional ante esta nueva amenaza. Según los expertos, el envío de tropas norcoreanas no solo busca apoyar a Rusia, sino también servir como un medio para que Kim Jong-un continúe desafiando las normas internacionales sobre proliferación de armas. En paralelo a estos desarrollos, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado la realización de ejercicios con fuerzas estratégicas de disuasión nuclear, enfatizando la importancia de mantener un arsenal nuclear moderno en respuesta a nuevas amenazas. Donde el presidente ruso explicó que teniendo en cuenta el incremento de las tensiones geopolíticas, es importante contar con fuerzas que siempre estén preparadas. Putin destacó que la tríada nuclear de misiles, submarinos y aviación sigue siendo garantía de fiabilidad y seguridad, lo que permitiría cumplir con tareas de disuasión estratégica, permitiendo así mantener el equilibrio de fuerzas en el mundo. El jefe del Kremlin insistió en que Moscú quiere seguir perfeccionando su arsenal dentro del programa estatal de rearme, para lo que ha incrementado bastante el gasto en defensa desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Estos ejercicios incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, lo que subraya la determinación de Moscú de garantizar su seguridad nacional en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes. Putin ha defendido la cooperación militar con Corea del Norte como un componente clave en su estrategia de defensa. Este enfoque ha generado preocupación entre los aliados de la OTAN, que ven el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte como una amenaza que podría desestabilizar aún más la región. Para reforzar todavía más estos lazos y las especulaciones, Putin recibe en visita oficial a la ministra de Exteriores de Corea del Norte. El panorama geopolítico se torna cada vez más complejo, con un régimen norcoreano decidido a demostrar su poder militar, mientras afianza su relación con Putin en momentos de intensa confrontación global. La comunidad internacional enfrenta el desafío de responder a estas provocaciones de manera efectiva, buscando disuadir a Corea del Norte de continuar con su programa nuclear y contener la influencia creciente de Rusia en el conflicto ucraniano. A medida que las tensiones aumentan, la necesidad de un enfoque coordinado y firme por parte de las potencias globales, sobre todo en las nucleares, como Rusia y Corea del Norte, se vuelve cada vez más urgente. ¡Suscríbete al canal!